Esto es Crónica al Momento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera de su país con México por la ola migratoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este 28 de marzo su amenaza de cerrar la frontera sur tras criticar a México, Honduras, Guatemala y El Salvador por no hacer nada para frenar el flujo migratorio con destino a la Unión Americana. Donald Trump escribió este mensaje en la red social Twitter luego de que en el transcurso de la mañana se informó que se está preparando una nueva caravana desde Honduras que podría contar con la participación de 20.000 personas para marchar hacia México y de ahí buscar llegar a Estados Unidos. Apoyar la petición de Donald Trump de hablar menos y hacer más en materia migratoria, esta fue la orden que dio el presidente López Obrador. Señaló que al hacer la observación de que en México todo es diálogo y nada de acción, el presidente gringo muestra una visión legítima que él respeta. Luego añadió, la instrucción que tiene Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es de que se apoye esta petición, esta demanda. Es legítimo que en el gobierno estadounidense estén inconformes y hagan estos reclamos, nada más que nosotros tenemos una concepción, si no distinta, si con algunos matices del fenómeno migratorio. Nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender el problema, dar oportunidades de empleo y bienestar. Rusia le contestó a Donald Trump que los militares de ese país llegados a Venezuela se quedarán el tiempo que sea necesario para el gobierno venezolano. La cancillería rusa aseguró que esos soldados se están ocupando de la aplicación de acuerdos firmados en el campo de la cooperación técnica y militar y el vocero de Vladimir Putin rechazó que terceros países intervengan en las relaciones bilaterales del Kremlin. Aseguró que no interfiere en asuntos internos de Venezuela y añadió, esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo y permitan a los venezolanos decidir su futuro por sí solos. Por su lado, la Unión Europea también se manifestó en contra de cualquier acción que agrave la situación en Venezuela. El presidente de la República pidió a la Cámara de Diputados adicionar la reforma aprobada por el Senado para que los gobernadores también puedan ser juzgados por diversos delitos. Explicó, los senadores agregaron que también debe juzgarse en funciones a los legisladores. Y como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá se agregue que también podrán ser juzgados los gobernadores y que se acabe la corrupción y la impunidad. La reforma hace posible que el presidente y los legisladores puedan ser juzgados por corrupción y delitos electorales. Consideró que este cambio es histórico porque ya no podrán los conservadores, así dijo, darle marcha atrás. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.